Vamos, vamos, sígalo. Sígalo, sígalo. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Va solo, va solo! ¡Buenas, golazos! ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien, todo bien! ¡Que te vaya! ¡Bajá, bajá! ¡Vamos, muchachas! ¡Vámonos! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Voy a llegar el cambio aquí, vivo! ¡Azuelos adelante! ¡Predejas en las mares y pedales! ¡Arriba las estamos perdiendo también, hombre! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡No la deje! 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 ¡Sóquelo! ¡Sóquelo, puta! ¡Esto! ¡Gracias!